hola qué tal al arcaneros bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del rmg reporter esta vez nos enfocaremos en buscar un shiny salvaje con dulce aroma y pues como es de costumbre vamos a mostrarle los programas que vamos a utilizar en este caso usaremos el rmg reporter y usaremos el archivo de lua junto con una ronda pokemon esmeralda ya no importa el idioma y también usaremos el emulador de bebea lua que éste tiene una herramienta que se llama lua escape que nos permite cargar el archivo luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a pararnos justo antes de entrar a la ruta en la que queremos buscar nuestro pokémon shiny y vamos a guardar la partida reiniciando el juego cargamos la partida y ahí si ingresamos a la ruta ya estando en la ruta vamos a buscar nuestro pokémon el cual tiene dulce aroma y antes de darle al dulce aroma vamos a pausar con control p luego vamos a cargar en tools lua escape vamos a cargar el archivo lua yo ya lo tenía cargado entonces van a ver que empiezan a correr los frames vamos a copiar vamos a guardar el estado y a copiar el numerito que necesitamos que en este caso es 2902 ese es el lua escape vamos a despausar el juego con control zp y ahí mismo nuestro pokémon nos hará dulce aroma como ven nos acaba de salir un subat y lo que vamos a hacer es que después de colocar todas las los chips en en doble rayita vamos a proceder a copiar todos los números que están en la parte en la segunda línea de la parte superior del emulador que en este caso son los chips del pokémon como ven tiene que estar en el método 4 de la generación 3 y en la primera opción que en este caso sería wild pokémon como ven nos sale un resultado que necesitamos en este caso tenemos que mirar les voy a dejar en la descripción una página de internet donde van a poder mirar en que pokémon sale en cada slot entonces por ejemplo en este caso tenemos un subat en nivel 8 que sale en el slot número 3 si verificamos vamos a ver que en nuestro emulador nos ha salido un subat en nivel 8 luego vamos a verificar el bit como ven tiene que ser el mismo y como ven ahí donde dice en compter slot aparece el número 3 que es el del subat copiamos el set en este caso es 3186 que es el frame del subat y ahora vamos a escoger el pokémon que queremos buscar en su versión shiny en mi caso yo quiero un subat como ven el subat esta en el slot 0 y en el slot 3 en ningún otro esta el subat entonces lo que vamos a proceder es en el programa de RNG reporter vamos en la pestañita de su compter slot vamos a señalar la 0 y el 3 y vamos a desmarcar a limpiar todos los sips y vamos a señalar la casilla que dice shiny only le vamos a dar en general y vamos a coger el mas cercano pues para que no tengan que avanzar tanto en la búsqueda del shiny como ven ahí ya copié el frame del shiny que en este caso es 3321 y lo vamos a restar por 3186 y luego sumarlo por 2902 en este caso nos da 3037 ese es el frame del shiny en el que queremos llegar nos vamos al emulador y en mi caso estamos en el 2902 cargamos el archivo con F1 y estamos en el 2902 y lo dejamos avanzar hasta que se aproxime al número que necesitamos llegar si ya están cerca pueden guardar el estado para que de pronto no se vayan a pasar y con la tecla que está arriba de tabulación van a llegar de 1 en 1 al número que necesitan y van a guardar el estado y van a despausar con CTRL ZP en este momento como ven muchachos aparece nuestro Pokémon Shine y era justo lo que necesitamos pueden aplicar este método para cualquier Pokémon salvaje en cualquier ruta inclusive en el agua con Surf ya solo queda atraparlo y bueno muchachos después de haberlo atrapado por fin después de haberle tirado muchas Pokébolas ya solo nos queda colocarle un mote y agregarlo al equipo si ustedes desean como ven este es un método muy sencillo con el RNG Reporter de sacar cualquier Pokémon Shiny que ustedes desean bueno amigos espero les haya gustado y que empiecen a sacar Shinys a lo loco que mejor dicho empiecen a explotar este método al máximo y les saquen todo el provecho posible muchas gracias por ver este video ha sido un pequeño aporte más espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!